Soy David Villava y yo venía a ver y al final salgo a hablar. Así que nada, rápidamente, yo creo que es interesante contaros así rápidamente en dos minutos lo que hicimos. Y bueno, primero deciros, no presentamos nuestro equipo no por nada en particular, sino más que nada fue porque nos pegamos una pechada a trabajar del copón y cuando acabamos presentamos dijimos, vamos a descansar un poco y hasta hoy. Bueno, entonces el tema fue ese y ya que me están grabando, quería nombrar a mis compañeros de equipo que son unos cracks del copón, que son Carolina Calvo, Eduardo Uvide, Jaime Gómez y Pablo Langa. De acuerdo, y nada, bueno, lo he dicho, soy David y soy ingenio informático, de esos que empezaron a programar con 14 años y bueno, la idea es de meternos en el bootcamp, de Big Data y Machine Learning porque es algo muy diferente a la programación normal. Y nuestra idea era meternos con un problema, yo soy de Vitoria, yo soy del País Vasco y empezamos a tener un problema en el cual aquí ya tenéis, con los madrileños tenéis un grado serio, que es el precio del alquiler. Queríamos sacar una forma de predecir cómo va a evolucionar el precio del alquiler para hacer las acciones que fuesen necesarias. Entonces, nuestro proyecto, básicamente lo que hacía, como cualquier proyecto Big Data, lo que hacía es, por un lado, captaba datos, los almacenaba, los trataba, los gestionaba, los calculaba y después hacía presentaciones. Después hay otras fases que pueden ser como dar diferentes señales. Entonces, lo que hicimos fue capturar datos del Ayuntamiento de Madrid, un compañero se pegó la chulada de coger desde Twitter, cogía los tweets relacionados con diferentes barrios, los clasificaba como si eran buenos o eran malos y era otra variable más para meter dentro de nuestro sistema. Entonces, capturábamos un montón de datos, capturábamos un montón de opiniones, la recogíamos todo en un sistema Hadoo también almacenado en los Amazon Web Services y una vez capturado todo eso, lo que hicimos fue programar una red neuronal para que ella sola le metíamos todos los datos y la idea era que nos fuese diciendo, viendo cómo se modificaban los diferentes aspectos de la vida, como puede ser los metros cuadrados verdes por habitante en Madrid, como hacía eso, evolucionaba el precio. Programamos la red neuronal y nos quedamos alucinados cuando empezó a dar respuestas lógicas. Y esa es la potencia del Machine Learning y del Deep Learning, que le metes un montón de datos y la potencia de eso es que la máquina es capaz de ver cosas que el humano no ve y tú puedes llegar a sacar datos curiosos, polémicos incluso en función de eso. Por ejemplo, después de haber hecho toda la captación, todo el tratamiento, la red neuronal nos sacaba datos del tipo. Soy el Ayuntamiento de Madrid, imaginaos, y voy a poner más parques. Pues sacamos que, por ejemplo, si pones más metros cuadrados de parque por habitante en el barrio de Salamanca, aquí, el precio no va a cambiar, no le importa. En cambio, si coges y lo pones en otro barrio más pobre, va a subir el precio. Va a subir el precio. Esto hasta cierto punto puede parecer lógico y es que eso fue lo que nos sorprendió, que la red neuronal daba respuestas muy lógicas. Entonces, empezamos a ver datos del tipo un poco más polémicos. Si es capaz de dar datos verdaderos en esos aspectos, nosotros también calculábamos cosas como que si el Ayuntamiento pone más policía en un barrio, va a ser un barrio más seguro, va a mejorar el precio del alquiler. En algunos casos, en algunos barrios sí, en otros barrios no. Sacamos, el proyecto consistió al final en sacar un montón de este tipo de datos que, de otra forma, nosotros no habríamos sido capaces de saber. Evidentemente, para saber que era verdad, lo contrastábamos con años anteriores. Viendo con años anteriores, pues cogíamos y, vale, pues entonces vamos a ver para el futuro. Y dices, pues mira, pues si para el año que viene aumenta tal, oye, pues aumenta el precio del alquiler. Oye, pues si no, aumenta otra cosa. Al final, la red neuronal lo que hacía era hacer una predicción. Y al final, pues el proyecto fue eso, toda la captación de datos, cogerlo, manipularlo y presentarlo. Y bueno, ya que habéis hablado todos un poco del bootcat en general, pues nada, por nuestra parte, pues también. Nosotros veníamos, los compañeros teníamos todos un background de programación muy fuerte y tuvimos que currar mucho en el tema de matemáticas, porque muchas veces saber programar no quiere decir tener... Pensamos que sabemos matemáticas, pero no sabemos matemáticas. Entonces hubo que pegarse mucho ahí, pero en cierta forma es lo bonito, porque gracias a eso consigues entrenar a máquinas para que vean cosas donde tú no las ves. Y en eso consistió. Así que nada, muchas gracias por escucharme. Espera, 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 no huyas. Dos preguntas. Me estuviste, cuando me estuviste contando de qué iba, decías que tú ves otras aplicaciones para esto. ¿Te gustaría mencionar eso o estás bajo un NDA o...? Un poco por encima. Pasa una cosa, que es opinión personal mía. Las predicciones están genial, pero en mi amateur opinión sobre temas de Machine Learning y Deep Learning, hacer que las máquinas aprendan, pues jugar con temas relacionados con dinero es un poco así así, porque entra muy en juego el ser humano. El ser humano, su egoísmo, su miedo, su generosidad, su valentía, entra mucho en juego. Una red en una que, por ejemplo, no hay sistemas todavía muy, o si los hay no los conocemos, los conocerán las empresas que los usen, por ejemplo, para predecir cómo va a cambiar el precio del dinero de la bolsa. Es complicado. Es complicado porque un día a un tío que tiene un montón de millones se asusta, porque su mujer le va a dejar, quita todo el dinero y hace... y todo fuera. Entonces, es un poco ahí. Pero, pues nada, pues un poco lo que Fernando se refería, que en mi opinión es que en los temas de predicciones hay un campo enorme que está muy poco explotado, que es predecir cualquier cosa que no sea dinero. Básicamente, pues imaginaos, pues yo qué sé, aquí en Keep Coding tenéis una serie de alumnos que se apuntan a los bootcamps y estos tienen una serie de características, vosotros tenéis internamente un montón de datos, podríais hacer una red neuronal que os dijese, que os predijese cuántos alumnos podríais tener o cuántos deberíais tener en función de cómo varíen esas diferentes variables. Entonces, haceros sistemas de predicción, digamos, que serían más fiables, no serían de dinero. Al no estar relacionados con dinero serían bastante más fiables. Y es un poco lo que hemos estado hablando antes. Perfecto, pues muchas gracias, lo vamos a tener en cuenta. Y por último, ¿dónde compramos piso para invertir? Dinos lo que importa. No, no, yo en ningún lado. No, a mí me parece irrisorio lo que está pasando. Me parece brutal que, cobrando lo que se cobra, se quiera pagar por el alquiler lo que se pide. Si no es. No, no, somos los Big Data Heroes. Gracias. Gracias. Gracias.